como están espero que estén bien hoy les traigo un pequeño tutorial de cómo acelerar el rendimiento gráfico de tu equipo esto es más un complemento de un vídeo anterior que dice de cómo acelerar tu equipo que si lo quieres ver te lo dejaré en la descripción del vídeo por si quieres acelerar un poco más lo que viene siendo tu equipo bueno entonces comencemos primero vamos a ir a nuestro escritorio y en un espacio vacío vamos a dar un clic derecho y nos vamos a la resolución de pantalla dentro de la resolución de pantalla buscamos las opción de configuración avanzada aquí se nos abre esta pequeña ventana que como pueden ver dice algunas cuantas especificaciones de mi tarjeta de vídeo pues esto lo pueden leer si quieren pero nosotros primeramente nos vamos a ir a la pestaña de monitor en monitor aquí donde dice frecuencia de actualización de la pantalla le ponemos 60 ejercicios tiene que estar en la configuración de 60 ejercicios a mí como en mi caso sólo me aparece la esta opción porque ésta es una laptop un tanto sencilla entonces sólo tengo la opción de 60 ejercicios después nos vamos a panel de control de gráficos y abrimos las propiedades gráficas en mi caso es una tarjeta gráfica de intel porque es del procesador en sí pero abrimos las propiedades gráficas y ahora aquí es importante que como pueden ver me empieza a abrir lo que es el panel de control gráfico esto puede tardar algunos segundos pero bueno ya veo en mi caso las opciones me aparecen aquí porque repito es de intel en tu caso puede que te aparezcan en la parte superior en la parte derecha en la parte izquierda o en cualquier parte lo importante es que encontremos estas opciones no todas tenemos que enfocarnos en encontrar ya sea la opción de 3d que está aquí o la configuración de lo que viene siendo el filtrado anisotropo que es el que tengo aquí filtrado anisotropo bueno como repetí previamente esto es porque bueno este es el modelo por el modelo de mi tarjeta gráfica te repito el tuyo puede ser diferente pero ya sé que encuentras la opción de 3d o tengas la interfaz igual a la mía pero te repito 3d o la opción de filtrado anisotropo una vez encontrado esta opción de filtrado anisotropo si la encuentras quizás le tengas que dar en configuración personalizado configuración avanzada en mi caso como pueden ver es configuración personalizada y nos vamos al filtrado anisotropo y le ponemos por 16 o sea lo más alto que tiene aquí disponible después en mi caso le damos aplicar y le damos que si en su caso tal vez sólo diga guardar cambios o desaguardar o aplicar los cambios como es en mi caso pues bueno una vez hecho esto salimos y si tienes la configuración de energía o las opciones de energía pues también las sabes y aquí recomiendo que esté en modo equilibrado pero si quieres un poco más de rendimiento gráfico le podemos dar en rendimiento máximo yo en mi caso en modo equilibrado está bien porque en modo equilibrado cuando necesite más capacidad gráfica puedes aumentar un poco la capacidad gráfica obviamente va a consumir un poco más de energía y en rendimiento máximo siempre estará en máxima capacidad o en la capacidad más máxima posible entonces les recomiendo modo equilibrado y aquí igual modo equilibrado bueno igual aplicar y aceptar o en su caso puede que sólo diga guardar pues guardamos nuestra configuración de estas dos opciones te repito esta quizás no la tenga la configuración de energía pero si es importante te repito nuevamente el filtrado anisotropo por 16 o sea la opción más alta ahora cerramos esto y estas propiedades gráficas le damos aplicar y aceptar cerramos todo esto y ahora abrimos nuestros documentos aquí en nuestros documentos nos dirigimos a nuestro equipo en este caso puede ser en este equipo o aquí donde tenemos nuestros discos o unidades de disco pues ya sea aquí o sobre esta cosa vamos a dar propiedades en cualquier lado damos propiedades y se nos abren las propiedades del sistema como puedes ver tiene el procesador tarjeta perdón memoria ram si tienes una tarjeta de vídeo también te la va a marcar en mi caso esto es una computadora sencilla y no tiene tarjeta de vídeo y miren el procesador es 1.6 gigahertz de dos núcleos y en memoria ram son 4 gigabytes de 1600 megahertz de velocidad si no me falla la mano pero bueno como pueden ver es una computadora muy sencilla y ahora continuando nos vamos a configuración avanzada del sistema abrimos estas opciones y se nos abrirá estas propiedades del sistema aquí nos vamos a la opción de opciones avanzadas como pueden ver que ya la tengo seleccionada y nos vamos a la opción de rendimiento aquí en rendimiento le damos en configurar ahora aquí es un poco importante ustedes tendrán primeramente lo que son los efectos visuales o sea los efectos de cómo se ve la apariencia de su escritorio sus animaciones y sus temas pues yo en lo personal me gusta más tener estas dos primeras casillas marcadas y las últimas cuatro también marcadas las que están en medio no las marco porque porque en sí aunque marque todas las casillas en si la apariencia no cambian mucho por ejemplo si nos ponemos a leer por ejemplo aquí dice mostrar este sombra debajo del mouse y curiosamente yo ni siquiera sabía que el mouse tenía sombra hasta que me quedé fijando lo detalladamente así que en sí en mi opinión la sombra pues no la necesito y estas son las casillas que no necesito si a ti te gusta por ejemplo ver no sé cualquier visualización gráfica sin un efecto gráfico pues lo puedes dejar marcado en mi caso te digo que te recomiendo que las dos primeras las dejes marcadas y las últimas cuatro las demás que quedan en medio no las marques y miren si le doy a aplicar en sí no cambia mucho el efecto no cambia mucho la apariencia sin embargo mi rendimiento gráfico mejora bueno déjenlas marco porque las desmarqué por error pero ahí está ahora nos vamos aquí a opciones avanzadas en opciones avanzadas en programación del procesador fijamos que esté en programas y ahora aquí en memoria virtual le damos cambiar aquí tendrás quizás marcadas no tendrás marcada más bien esta casilla pues esta casilla la desmarca y ahora seleccionamos aquí tamaño personalizado ahora seleccionamos alguna partición o nuestro disco local en mi caso sólo tengo una partición o más fácil un disco local que es el disco local de este pues seleccionamos nuestro disco local y en tamaño inicial le ponemos aquí dependiendo de tu sistema operativo si tu sistema operativo es de 32 bits en tamaño inicial te recomiendo que le pongas tres tres mil y en tamaño máximo tres mil uno si es como en mi caso es un sistema operativo de 64 bits que como pueden ver aquí dice sistema operativo de 64 bits te recomiendo que lo pongas en tamaño inicial siete mil y en tamaño máximo siete mil vamos establecer aceptar aceptar y aceptar bueno ahora cerramos esto cerramos esto y ahora otro consejo extra que te voy a dar es que actualice estos tres como sabemos los drivers o controladores son programas importantes necesarios o vitales pero no me equivoqué de nombre para que todos nuestros componentes sirvan ese tu teclado tu mouse o cualquier componente de tu computadora entre ellos tu tarjeta gráfica que recordan previamente me había dado unas especificaciones bueno te recomiendo este programa que se llama river booster que te lo dejaré en la descripción del vídeo por cierto ahorita me va a salir este error porque yo no tengo internet a ti no te va a salir este error porque obviamente tienes internet pero bueno una vez que analice tus drivers te recomiendo que le des en actualizar todos y de esta forma pues actualizarás no solo el driver de tu tarjeta gráfica sino todos tus drivers y mejorará un poco más tu rendimiento y estabilidad tanto gráfica como la de tu equipo bueno después de hacer estos pasos después de actualizar y configurar un poco el que viene siendo nuestro tarjeta gráfica para que de un mejor rendimiento podemos ya cerrar y bueno como ven eso son pasos muy sencillos que pueden mejorar el rendimiento muy considerablemente tanto en juegos como programas de edición gráfica o cualquier otro programa donde requieras un poco más de poder gráfico y bueno ahora voy a pasar a probar qué tanto rendimiento tengo y lo haré con unos juegos un poco pesados porque con juegos porque siento que los juegos son los que más rendimiento gráfico exigen entonces ahora voy a cambiar de grabador ya que como ven tengo el camtasia y el camtasia no puede grabar videojuegos entonces ahorita bueno bueno amigos como ven ya estoy jugando este juego que se llama micra que es un juego muy popular pero para los que conozcan o hayan jugado este juego pues sabrán que este juego genera mucho lag y requiere es una cierta configuración para que no te dé lag obviamente esta configuración hace que nuestro equipo bueno no nuestro equipo nuestro juego se vea de muy poca calidad bueno en mi caso yo siempre juego con una calidad que son gráficos detallados a ver si ya se carga creo que si ya se cargó bueno con la configuración que previamente hicimos como podrán notar a lo lejos mis gráficos son muy 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 detallados como pueden muy rápido el juego y les repetí previamente que es mi computadora tiene un procesador celereon de 1.6 gigahertz de dos núcleos 4 gigabytes de memoria ram bueno lo que quería es que sin tarjeta de vídeo sin nada sin un equipo tan caro tan poderoso como pueden ver puedo correr juegos como micra con nubes detalladas creo que los gráficos están en sí sí están en máxima calidad y pues no sé pues aquí está la pequeña prueba de cómo mis gráficos corren detallados además que estoy grabando con un programa que si no mal me falla la mamá creo que es acción y acción para los que hayan utilizado este programa previamente o alguna vez hayan querido utilizarlo pues sabrán que es un programa que requiere cierta calidad muy alta de recursos entonces no es muy fácil grabar con dicho programa a ver déjate en esta oveja a ver déjate en esta oveja aquí estás ahí está bueno como ven no se me lagué el juego espero bien y bueno pues aquí está la prueba a ver déjate a ver si puedo subir ahí está tarnete otra cosa que se me estaba olvidando es que es la versión 8.1 1.8.1 si es la versión 1.8.1 que es una versión ya la un poquito más pesada que la versión es 1.7 o 1.10 digo 1.7.10 en agua para abajo pero bueno un momento repito previamente puedo jugar bueno puedo quemar cosas puedo hacer lo que quiera ya me voy a generar un pequeño incendio forestal bueno 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 voy a irme y listo y bueno como ven me corre bien el juego ahora vamos con otro juego bueno ahora como pueden ver ya estoy en este otro juego que es Call of Duty Modern Warfare 4 que es un juego que requiere más o mejores requisitos digo perdón más requisitos que Minecraft bueno quiero que vean bueno nos vamos a dirigir en mi caso a opciones y perdón creo que aquí me equivoqué aquí eran los controles aquí eran opciones y aquí como pueden ver en gráficos lo tengo en calidad en HD creo que se puede mejorar más pero así me gusta pero bueno está en calidad de saltas esto lo tienen automático esto no lo pongo porque a mi como que me desconcentra un poco te les explicaré por qué y bueno lo he puesto a que esté en lo más bueno en así mis configuraciones más altas en ajuste de texturas como pueden ver las texturas están en alto eso sí le acabo de bajar el sonido esperen listo le acabo de bajar el sonido para que me puedan oír mi voz mejor listo creo que ya quedó voy a iniciar una partida o mejor dicho renotar mi partida y bueno como repetí previamente estoy utilizando un programa de grabación también es algo que hay que considerar y algo que les recomiendo es que tengan bien refrigerado su equipo es lo que más les recomiendo yo que siempre 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 tenga una muy buena refrigeración ya que puede que su equipo se ponga un poco más caliente debido a que como recuerdan previamente hemos aumentado la configuración o aumentado el potencial o poder de energía administrado a nuestro procesador pero bueno parece que esta opción no la puedo saltar entonces tengo que ver a cosas el como trailer que tiene este juego y bueno ahí está como hice previamente en la partida yo tengo unos datos guardados y bueno quiero que noten como los gráficos están detallados sin embargo recorten previamente que dije que no todas las opciones me gustan debido que algunas son como que algún filtrado bueno son filtrados donde la velocidad se ve muy rara y por ejemplo en mi caso la sensibilidad al tenerla muy alta no me acostumbro mucho pero bueno lo que quería darles a mostrar es que como pueden ver puedo correr con los gráficos ay uy 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 bueno ya me mataron pero quiero que vean que mis gráficos corren a muy buena calidad perfectamente a ver a ver si puedo aquí bueno bueno por donde salía creo que ah que por aquí salió vale vale vamos 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 uy agéchate agéchate uuuh bueno ya a partir de aquí puedes para quitar o pausar el video ya que aquí como lo ves nada más es una demostración de como es uuuh estoy jugando con mi touchpad y es un poco complicado manejarlo de forma de una de la forma que estoy usando así que perdonen si me veo muy torpedado de jugar además recuerden que yo estoy utilizando un juego para representar que el rendimiento de gráficos ha mejorado pero les recuerdo que ustedes puedan utilizar cualquier programa que requiera grandes cantidades de rendimiento grave uuuh eso es todo espero te sirva y que te haya gustado el video y tu like y comentarios agradece